Estos días tuvimos un precioso evento, un seminario de parejas. El propósito era encontrar los propósitos. Se trataba de propósitos. Lo que hablamos fue fundamentalmente de propósitos. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito de la pareja? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es el propósito de la familia? Se trataba de encontrar propósitos. En primer lugar, obviamente no puedo repetir la misma enseñanza porque ya la di y no la voy a repetir. Pero quisiera darle algún tipo de seguimiento, darle algún tipo de continuidad. Si usted está interesado en el seminario, puede hablar allá a la iglesia, a la obra de Orange, llamar por teléfono al área 714-289-3664. Área 714-289-3664 que es nuestra oficina. Ahí le pueden dar información. Quisiera ahondar un poquito en algunas áreas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito, hermano amado, hermano de la obra de Orange, hermano cristiano en general? Usted que nos ha dado el privilegio de conectarse con nosotros, de sintonizarnos por Facebook, YouTube, por las plataformas digitales. ¿Cuál es el propósito del hombre? Y aquí dice, en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26, ¿cuál es el propósito del hombre? Aquí dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es el propósito. El propósito del hombre es ser la imagen de Dios en la tierra. Ser la imagen de Dios. Por eso le dice ejerce dominio como Dios ejerce dominio. O sea, iba a ser una representación de Dios, pero no solo una representación cualquiera. Es imagen. Es decirle, el que miraba al hombre estaba viendo a Dios. Ese era el propósito. ¿Qué es lo que quería Dios con este propósito? Ubicar una imagen de él en la tierra para que gobernara, para que ejerciera dominio, para que fuera Dios en la tierra. La imagen de Dios en la tierra. Eso es lo que quería. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Por qué los hizo varón y hembra? ¿Cuál es el propósito de establecer una pareja? Porque dice aquí, verso 27, Y creó pues Dios al hombre. Dice, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué varón y hembra? ¿Por qué no lo hizo el hombre como el que le sacaron a la costilla, verdad, la mujer? Que estaba integrado todo, hombre y mujer dentro, en uno solo. ¿Por qué lo hace varón y hembra? Y entonces usted se va a dar cuenta, al darse cuenta de este propósito, va a entender por qué el sexo, cuál es la razón del sexo. El propósito de haber hecho varón y hembra es un propósito de multiplicación. Ahí dice, ¿verdad? Dice aquí, verso 27, La razón de la pareja es multiplicación. Por eso le puso sexo a la pareja. Por eso le puso órganos sexuales en sus genitales. Entonces, colocó los órganos sexuales y son diferentes, son distintos. Uno es complemento del otro. Usted va a ver que en el varón pone una específica forma de órgano sexual y en la mujer también una específica forma de órgano sexual que van a ser compatibles y complementarios. ¿Cuál es el propósito de los órganos sexuales? Es la reproducción. O sea, que el propósito de la pareja es la multiplicación, es llegar a tener una familia. Eso me lleva a la otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de la familia? ¿Por qué Dios quiere una familia? Bueno, porque Dios quiere que su imagen se multiplique en la tierra. Dios quiere que la tierra sea gobernada por esa imagen, sea subyugada por esa imagen. Y por eso es que la pone a que se multiplique. Por eso, a la hora de crear a este hombre que va a ser su imagen y su semejanza, lo crea varón y hembra. Y la última pregunta, ¿cuál es el propósito del matrimonio? El propósito del matrimonio es proteger, proteger la familia, perpetuar la familia es lo que Dios quiere. Dios quiere perpetuar la familia, teniendo hijos, teniendo nietos, teniendo bisnietos, teniendo tataranietos, para que cuando se vayan yendo los hijos, sigan quedando los hijos. ¿Los hijos de quiénes? De sus hijos, los hijos de sus hijos. Dios, la descendencia, ese es el propósito de la familia. Dios quiere tener una descendencia, que sea su imagen y su semejanza en la tierra, para que gobierne, para que mande, para que ejerza dominio. Ahí dice, ¿por qué Dios hizo esto? Porque la creación anterior, aunque Él la hizo perfecta, la creación anterior, la creación de las luces, los luceros, la creación luciferiana se echó a perder. Y la única manera de superar a esa creación, era haciéndola la imagen y la semejanza. Entonces, podemos entender ahora cuál es el propósito de la pareja, multiplicar, cuál es el propósito de la familia, tener una descendencia, cuál es el propósito del matrimonio, suplir de una protección a la familia, para hacerla perenne, para protegerla, para guardarla, para cuidarla. Por eso es que el matrimonio es una cobertura, y la cobertura es una sombra protectora, contra la tormenta, contra los ataques. Entonces, es una protección, el matrimonio es una protección. En cambio, es importante que veamos nosotros el fracaso de la creación anterior. La creación anterior fracasó en la familia, destruyó su propia familia. Pues estamos viendo el día de hoy, y podemos identificar que son los últimos días, porque se han levantado espíritus propios de los últimos días, que son la destrucción familiar. Son ideas antifamilia, son ideologías antifamilia. Es interesante, las ideologías de hoy son antipareja, antidescendencia, antifamilia, y antiprotección. Todo lo opuesto de lo que Dios se propuso hacer, eso es lo que está haciendo el enemigo el día de hoy. Así fue en los días de Noé, así fue en los días de Lot, y así está siendo hoy, en los últimos días. Por eso usted ve que proliferan el día de hoy, hay una tremenda proliferación de doctrinas antinaturales, de doctrinas que quieren anular la pareja de Dios, de doctrinas que se levantan antifamilia. Una de las características más importantes de Lucifer es que él es antifamilia. Bien claro está. Quiero llevarlo a usted al libro de Isaías, capítulo 14, donde se nos explica un poquito más directamente la creación luciferiana, que son las luces, los luceros. Empieza desde el verso 4 en adelante, parece que le está hablando al rey de Babilonia, pero en lo que la unción entra en el mensaje empieza a hablarle al lucero de la mañana, dice el verso 12, dice, ¿Cómo has caído del cielo? Oh lucifer de la mañana, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Ahora, y ahí empieza a darle características que nos hacen reconocer quién es este personaje. Ahora, que él tiene hijos, claro que tiene hijos, pero sus hijos, dice el Señor Jesucristo, el deseo que tienen es hacer el deseo de su corazón de su papá. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y el deseo de vuestro padre queréis hacer. El deseo de vuestro padre queréis hacer. Él era mentiroso y asesino desde el principio. ¿Por qué le dice asesino? Bueno, aquí nos va a explicar por qué le dice asesino. Bueno, aquí está diciendo, dice, verso 16, los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto. De ahí viene el tojo, el bojo. Que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Y le dice, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro, pero tú has sido echado de tu sepulcro, como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa, como cadáver pisoteado. Pero ve el verso 20, esto nos va a abrir más los ojos. Dice aquí, no estarás unidos con ellos en el sepelio, con los otros reyes que tienen gloria. No va a estar unido con ellos, dice, porque has destruido tu tierra. Ahí podemos ver su naturaleza destructora. Todo lo que quiere Satanás es destruir. Esa es su meta, su consigna y su razón de vivir. La destrucción de todo lo que es de Dios. Usted ve que hay gente que ha tomado la consigna de destruir la iglesia. Hay gente que a veces da risa porque uno mira las cosas absurdas. Hay gente que tiene la consigna de destruir a Jehová, destruir a Dios. Según ellos, su naturaleza es destructora. Todo lo que hacen es destruir. En la mitología griega conocimos a un rey llamado Midas, a un diosa, a un semidiosa ahí que se llamaba Midas. El rey. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Bueno, en una analogía, todo lo que toca Lucifer lo destruye. Su propósito es destruir. donde quiera que pone la mano es para destruir. Lo único que él sabe es destruir. Él ha adoptado como su visión ministerial destruir. Por eso, esto es interesante porque dice aquí, has matado a tu pueblo. Aquí es donde podemos entender su naturaleza. Es un asesino. Desde el principio fue asesino y lo que primero comenzó asesinando fue a su propio pueblo, su propia familia. Por eso es importante entender esto. La palabra pueblo 59-71 AM pueblo, tribu, familia. Por eso usted va a ver que todas estas ideologías que hay ahora son antifamilia. ¿Qué es lo que pretende la doctrina homosexual? Con el respeto que tenemos que tenerle y profesarle a las personas homosexuales, a las personas lesbianas, hay que respetar su estilo de vida, pero tenemos que decir ¿qué es lo que busca el homosexualismo? La esterilidad. El homosexualismo es estéril. Por eso lo podemos asociar con los eunucos. Sabemos que cuando Jesús habló de los eunucos está hablando de los homosexuales, de los que no pueden tener familia, de la gente estéril, de la gente que busca a propósito la esterilidad, a propósito. Nadie está forzando a los homosexuales a ser homosexuales. Ellos somos homosexuales porque ellos quieren ser homosexuales, pero no pueden tener familia. Y ahorita como el planeta está sobrepoblado, para ellos es fácil recurrir a la adopción de hijos que no son de ellos, pero de manera natural no pueden tener descendencia. Son eunucos, tanto los señores homosexuales como las señoras lesbianas. No pueden tener descendencia, no pueden tener familia. Es importante que vea que dice has matado a tu pueblo. Esto es antifamilia. Por eso usted mira las doctrinas antifamilia. Hay gente que no cree en la familia. Hay gente que no cree en el matrimonio. El día de hoy usted ve muchísimo joven diciendo que no hay necesidad de casarse. usted ve la promoción que hay de la fornicación. Los estrellas de cine, los luceros, los ídolos del mundo, toda esta bola de gente como Ricky Martin, estamos hablando de Peso Pluma, estamos hablando de nuestro famoso Bad Bunny. toda esa gente con sus letras, su música y su arte promueven el sexo que no el sexo que no busca establecer una familia. ¿Pero por qué? Porque lo que quiere Dios es una familia. Por eso los hijos de Dios buscamos una familia. Los hijos de Dios queremos sentar cabeza, tener hijos, desarrollar una familia, no dejar abandonados nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el propósito de la pareja es tener familia. Por eso les puso sexo, para que se multipliquen. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Proteger, proteger la familia. El propósito del matrimonio es darle protección a la familia. Por eso es que ellos no se casan, no tienen compromiso, todos firman un prenup por si acaso se pelean, que no les roben lo que es de ellos porque son egoístas, no quieren compartir, no van con la mentalidad de compartir, van con la mentalidad de disfrutar, de gozar, de divertirse, eso es lo que van ellos. Pero la gente de Dios lo que anda buscando es una pareja para tener familia, establecer una familia. Pero todos estos pensamientos que usted ve el día de hoy, que la gente no cree en el matrimonio, que la gente no cree en la familia, que los padres no se sienten responsables de sus hijos, que sus padres de alguna manera se han convencido que no tienen por qué criar a sus hijos, que los pueden dejar abandonados, que se lo pueden dar al gobierno, o más fácil los pueden abortar, que es lo más fácil. Por eso existe el aborto. Todas estas doctrinas son antifamilia. El aborto es antifamilia, el aborto es antireproducción. Precisamente el propósito del aborto es para no reproducirse, el propósito del homosexualismo es no reproducirse, el propósito del lesbianismo es no reproducirse, el propósito de ser no binario es no reproducirse. ¿Qué es lo que está buscando Satanás? Que no haya reproducción. Y si no hay reproducción, no hay familia. Y si por acaso hay familia, que no haya matrimonio. ¿Para qué? Para que la familia quede a intemperie y para que la familia se malogre. Es lo que quieren, malograr la familia. Pero usted levanta voces, usted los oye ahorita, hay una predicación antifamilia. Esa gente destruyen a sus propios hijos. Esa gente le hacen daño a sus propios hijos. Esa gente lo que está buscando es eliminar la familia, su propia familia, sus propios hijos, su propia descendencia. Es tremendo que viene uno y se da cuenta que es la doctrina, la palabra y la ideología totalmente contraria al propósito establecido por Dios. Yo quiero invitarlo a usted a esto porque tenemos que hacer algo. Los que somos de Dios estamos entendiendo que estamos viviendo los últimos días y tenemos que proteger nuestros hijos, proteger nuestra familia. Esta es la hora de hablar, esta es la hora de enseñar, este es el momento de conversar con nuestros hijos y de conversar con nuestra familia. Creo que es muy importante que los padres de familia hablen con sus hijos, especialmente los menores de edad, especialmente con los menores de edad. Enseñale al niño el camino por el que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Qué es lo que vamos a conversar? Tenemos que sentarnos a hablar. En primer lugar, ya les he dicho a ustedes que la mejor forma, la mejor metodología de enseñar es la forma como vivimos en nuestra casa, la forma como vivimos el evangelio en nuestros hogares. Si los padres son piadosos, van a tener hijos piadosos. Si los padres son temerosos de Dios, los hijos van a ser temerosos de Dios. Si los padres han tomado a Dios en serio, los hijos van a tomar a Dios en serio, porque los hijos van a repetir lo que aprendieron de los padres cuando eran pequeños para que se cumpla la palabra que dice , enseñale el niño el camino por el que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. Pero ¿qué pasa cuando los padres son padres irresponsables? Son padres que no tienen compromiso con la familia, son padres que no tienen tiempo para compartir con sus hijos? ¿Qué pasa cuando los padres le dicen a los hijos vaya a la iglesia tenga temor a Dios? Pero los hijos los ven a ellos que no van a la iglesia que no tienen temor a Dios los hijos ven que no diezman que no ofrendan que no alaban a Dios que no buscan a Dios que no leen la Biblia que no oran que viven como impíos eso es lo que están aprendiendo de sus padres a mí me llama la atención la obra de Orange en algún momento vamos a hacer un programita dedicado al diezmo y a la ofrenda tengo la bendición de que la gente ha entendido lo del diezmo y la ofrenda la gente de obra de una diezma y ofrendan y una cosa que me llama mucho la atención póngale cuidado usted cuando llegan a entregar la ofrenda llevan a sus hijos es más he visto algo muy hermoso va el papá con el hijo y el hijo lleva el sobrecito y el papá le dice al sobrecito en la en la caja y a veces el niño tiene dificultad porque no alcanza y el papá tiene que ayudarle a echar su sobre que está haciendo el papá enseñándole que él cree en dios enseñándole que tiene temor de dios enseñándole haciendo esas cosas le está enseñando al hijo yo creo que dios es real es la mejor forma de enseñar no es sólo con las palabras vaya a la iglesia cante alabe sí pero donde lo ve a usted alabando él aprende donde lo ve a usted ofrendando él sabe para mi papá dios es real mi papá me está enseñando que dios lo está viendo que dios lo sabe todo para mi papá y para mi mamá dios es verdadero si no no estuviera dando sobres de ofrenda no estuviera dando el diezmo mire darle el diezmo es una enseñanza tan tremenda para nuestros hijos lo aprenden desde niño y no es el dinero es la actitud de que dios es verdadero la actitud de que dios es real lo demás es paja lo demás es solo bla bla pero cuando el niño ve al papá siendo eso es lo que a él lo convence por eso si es cierto hay que dar teoría un poquito de teología pero el ejemplo es el que más enseña creo que es importante entender esto dios quiere una familia en la tierra por eso establece el matrimonio para proteger a la familia el propósito del matrimonio es protección para la familia pero muchas veces lamentablemente muchas veces no podemos cumplir con ese propósito porque traemos daños en el alma muchas veces no sabemos acercarnos a nuestros hijos para conversar con ellos porque no tuvimos la experiencia de tener un padre muchas veces no sabemos ni siquiera cómo ser ovejas porque no tuvimos la experiencia de tener un papá que nos guiara como un pastor por eso muchas veces hay gente que son malas ovejas porque son malas ovejas porque nunca tuvieron un líder que los condujera que les enseñara lo que era la conducción lo que era enseñar lo que era dirigir lo porque su papá no vivió con ellos algunos ni han conocido a su papá algunos lo conocieron por un tiempo pero fueron testigos para desgracia de ellos para dolor de su propio corazón fueron testigos de la ida y el abandono de sus padres aprendieron que sus padres no los amaban porque si los hubieran amado no los hubieran dejado abandonados mucha gente tiene el problema de que no sabe amar cómo van a saber amar si nadie los amó si nadie los abrazó si nadie les supo dar un consejo si ninguno de los padres o el papá nunca estuvo esos famosos padres ausentes y por eso ahora no saben cómo ser padre con sus propios hijos no saben cómo ser los consejeros con sus propios hijos no saben cómo demostrarle a los hijos que los aman porque a ellos nunca les demostraron que los amaban uno no puede hacer lo que no le enseñaron y por eso es importante que entendamos que a veces se fracasa como padre de familia muchas veces venimos al evangelio aceptamos a jesucristo pero hay áreas de nuestra vida que nos impidan que que nos impiden ser buenos padres de familia que nos impiden ser buenos esposos o buenas esposas nos impiden ser buena pareja porque no aprendimos cuando éramos niños porque falló alguien o falló papá o falló mamá porque no supieron amarlos a ellos uno no da lo que no tiene lo que a uno no le depositaron cómo lo va a dar si no lo tiene por eso es importante que comprendamos esto para que no lo repitamos con nuestros hijos Dios quiere que protejamos que cuidemos a nuestros hijos que cuidemos su grey los hijos no son nuestros los hijos son de Dios herencia de Dios son nuestros hijos los hijos le pertenecen a Dios Dios quiere que sus hijos sean la imagen de Dios en la tierra pero esos niños alguien tiene que enseñarles a amar alguien tiene que enseñarles que el amor no busca lo suyo alguien tiene que enseñarles que el verdadero amor no toma en cuenta el mal recibido alguien tiene que enseñarles que el amor perdona alguien tiene que enseñarles que el amor nunca deja de ser alguien tiene que enseñarles que el amor no se porta indecorosamente y los únicos que pueden enseñar son los padres los padres tienen función de maestros no solo por lo que dicen la doctrina lo teórico sino porque enseñan de la manera como viven la forma como están viviendo los padres eso es lo que está enseñando a los hijos por eso el propósito del matrimonio es la protección de los hijos es la protección de la familia por eso Dios instaura el matrimonio y el señor jesucristo lo confirma lo confirma ya en el libro de mateo capítulo 19 en ese momento le preguntan a jesús le hacen una pregunta en relación al divorcio y usted sabe que Dios detesta el divorcio pero porque lo detesta porque lo que quiere tener es Dios una familia protegida y el divorcio destruye la familia destruye el matrimonio el divorcio destruye el matrimonio y sin matrimonio la familia queda desprotegida mire que tremendo cuando le dice aquí el señor en el verso 6 por consiguiente ya no son dos sino una sola carne por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe porque quiere Dios que no haya separación en el matrimonio para proteger los hijos para proteger la descendencia por eso todas esas personas que no aman a sus hijos o no son de Dios o traen el alma dañada o son hijos del diablo que quieren hacer los deseos del diablo que es destruir la familia destruir a los hijos destruir la descendencia y usted ve que hay padres de familia que se dedican a destruir a sus hijos hay madres de familia que se dedican a tratar de enlodar ensuciar denigrar y hacerle todo el daño posible a sus hijos que es lo que hay dentro de esa gente un espíritu pero no es el espíritu de Dios es un espíritu satánico espíritu de destrucción espíritu de odio son las voces del odio mire que tremendo hermano este aquí estamos viendo que el propósito de que no se deshaga el matrimonio es para la protección de los hijos pero que tremendo los hijos hay que protegerlos con amor pero el amor es sufrido porque la gente no quiere sufrir el amor todo lo cree todo lo sufre dice el amor todo lo sufre y sobre todo el amor nunca deja de ser entonces porque dejamos abandonarnos a los hijos porque hay cristianos que abandonan sus hijos porque muchas veces vienen dañados del alma muchas veces vienen rechazados de sus padres odiados por sus padres malditos de sus padres muchas veces maldecidos de su mamá maldecidos de su papá abandonados por sus padres violados por sus padres muchas veces con resentimientos profundos causados por sus padres el trato brutal de sus padres la falta de amor de sus padres por eso estamos preparando nosotros también para el día 18 de abril que es un jueves 18 de abril tenemos una cita en la obra de Orange he preparado un taller de liberación para el día 18 de abril es jueves 18 de abril a las 7 de la noche en el local de la iglesia la obra de Orange en el 2232 South Harbor Boulevard aquí en la ciudad aquí en la ciudad de Anaheim bien pegadito ahí a Disneylandia el número de teléfono va a llamar para separar su lugar separe su lugar porque veo que se está llenando el asunto entonces usted va a llamar al área 714 ahí está 285 0020 próximo jueves 18 de abril a las 7 de la noche en la obra de Orange en la obra de Orange es taller de liberación queremos entrar a explorar el alma queremos ver cuáles son los daños que usted tiene en el alma y si usted no tiene ningún daño al alma por lo menos usted puede aprender cómo ayudar a los que están dañados cómo ayudar a los que a los que sufrieron heridas a causa del abandono de sus padres a causa del maltrato de sus padres a causa del abandono de la mamá porque las mamás también lloran o no solo los hombres lloran las mamás también muchas veces las madres abandonan a sus hijos y el tremendo problema es que eso causa heridas en el alma cómo un padre va a poder amar a su hijo si el padre de ellos no los amó a ellos por eso usted ve gente que no sabe decir te amo usted ve muchos hombres que no le saben decir a sus hijos te amo porque a ellos nunca les dijeron te amo a ellos nunca les dijeron tú eres importante para mí a ellos nunca los abrazó su papá a ellos nunca los bendijo su papá a ellos nunca les dio un consejo su padre porque no estaba porque los abandonó o porque nunca lo conocieron el padre es aquel que puso la quereza y los abandonó se fue los engendró y los abandonó hay muchos que se han criado sin papá por eso sin protección por eso taller de liberación en la obra de Orange el próximo jueves 18 de abril a las 7 de la noche en el local de la obra de Orange si usted conoce a alguien que tiene demonio tráigalo a la obra de Orange ese día si usted ve que alguien es en demonio o que tiene epilepsia tráigalo a la obra de Orange ese va a ser un día especial porque va a ser un día de liberación un día de exploración del alma un día donde aprendemos a auxiliar a los que tienen daños internos a los que tienen daños en el alma a los que todavía no han perdonado a sus padres a los que todavía no han perdonado a su mamá a los que todavía no han perdonado a las personas que los violaron y les hicieron daño que todavía son presas del resentimiento presas del temor del miedo de la inseguridad todavía son presas de los fantasmas del pasado son presas de aquel temor que les abrumó en el momento que sufrieron un daño en el alma tráigalo taller de liberación próximo jueves 18 de abril a las 7 de la noche en el local de la iglesia la obra de Orange jueves 18 de abril eso es lo que queremos hacer porque muchas veces queremos que los padres sean cariñosos pero es que muchos de esos padres han sido dañados muchos de esos padres nunca recibieron un abrazo de un papá muchos de esos padres nunca recibieron un consejo de un papá muchos de esos los que recibieron fueron palos castigos severos brutales nunca una palabra de afecto pero eso sí malas palabras y maldiciones eso fue lo que recibieron por eso no saben ser expresivos muchos hombres no saben ser expresivos con sus hijos por la mala experiencia que tuvieron con sus padres y porque no son libres no son libres de los fantasmas del pasado no son libres de los fantasmas que los dañaron cuando eran niños por eso si usted sabe de alguien que está teniendo este tipo de problema alguien que fue dañado que no perdona que usted lo mira rencoroso una hermana rencorosa que se endemonia de vez en cuando que se hinchamuca de vez en cuando tráigala a la obra de Orange jueves 18 de abril a las 7 de la noche es un jueves en la noche mire le estoy anunciando esto desde ahora para que se pare el día se pare el día no deje todo para último ve eso también es necesidad de liberación todo lo dejamos para último que ese es un espíritu de negligencia es importante que desde ahora usted llame área 714 285-0020 área 714-285-0020 ese es el teléfono para la actividad o si no también puede llamar a la oficina la oficina es área 714-289-3664 para pedir información si usted sabe que hay alguien que está en esta necesidad tráigalo el jueves 18 de abril a la obra de Orange y fíjese que muchas veces por eso es que usted encuentra papás que no saben abrazar a los hijos a mí me ha tocado eso hablar con un papá y decirle abrácelo no puede abrazarlo dígale te amo no se lo puede decir dígale te amo dígale a su hijo hijito te amo dígale hijito te amo no se lo pueden decir y fíjese que más bien se ponen a llorar ellos ellos se ponen a llorar porque a ellos nunca les dijeron su papá nunca les dijo te amo que bonito es tener un papá que lo bendice a uno usted me ha oído siempre que yo hablo muy bien de mi papá siempre si un hombre recto severo en algunas cosas pero también era cariñoso también me abrazaba me daba consejos tenía confianza conmigo pero no todos tienen esa suerte hay muchas personas que los padres los han dañado y muchas veces el que hace daño es el padrasto las mujeres muchas veces por darle un padre al hijo se casan con un hombre para ponerle padrasto pero la experiencia que yo tengo es que en general los padrastos son malos en general hay excepciones creo que hay buenos padrastos existen claro que si existen yo conozco algunos buenos padrastos pero no son la mayoría son una gran minoría la mayor parte de padrastos o no les importan sus hijastros o son muy buenos con sus hijos biológicos pero con los hijastros son duros severos y crueles con ellos despectivos con ellos groseros con ellos y muchas veces las mujeres le dan ese tipo de padrasto a sus hijos solo por tener un hombre que las proteja solo por tener un hombre en la cama solo por tener un hombre que las proteja le dan ese tipo de padrastos que los agarran del pelo y los arrastran les pegan y abusan de ellos esto es importante la liberación pues a veces no podemos cuidar nuestra familia como es el propósito de Dios a veces no podemos proteger nuestra familia porque estamos dañados del alma luego termino diciéndole visítanos en la obra de Orange nuestros servicios generales son los domingos a la una y treinta de la tarde los domingos a la una y media de la tarde en el departamento de bienvenida le van a preguntar si llega con alguna necesidad y eso ellos me lo van a pasar a mí para que yo ore por ustedes ahí y podamos si es necesario ejercer la liberación que la pongamos en práctica si es necesario orar por usted con mucho gusto vamos a orar por usted domingo a la una y treinta de la tarde en el veintidós treinta y dos South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim bien pegadito ahí a Disneylandia veintidós treinta y dos South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim el próximo domingo a la una y treinta de la tarde en la obra de Orange y por aparte también decirles a ustedes tenemos que proteger nuestra familia por eso es que Dios establece el matrimonio si usted está hablando de divorcio piénselo dos veces si usted está pensando en separarse de su pareja y usted es cristiano quien va a crear sus hijos quien se va a hacer cargo de sus hijos quien se va a hacer responsable de sus hijos si usted se ausenta si usted se va piénselo dos veces porque los que van a salir dañados son sus hijos es muy posible que a usted le haya pasado lo mismo es muy posible que usted haya pasado por esa situación y por eso es tan fácil romper el matrimonio es tan fácil decir me voy no los que van a sufrir son los hijos y lo que Dios quiere al darte esa pareja y al darte esa familia no es que usted deje a los hijos votados es que usted los cuide que usted los proteja que usted vele por ellos que usted ponga la cara por ellos y que ellos aprendan de usted a amar también su propia descendencia los esperamos el próximo domingo a la una y treinta de la tarde en la hora de Orange y esperamos que todas estas reflexiones le sirvan al pueblo de Dios como edificación si le ha gustado el tema háganos un like si usted nos está siguiendo por YouTube háganos un favor ayúdenos como me puede ayudar suscribiéndose a nuestro canal suscríbase a nuestro canal haga comentarios comparta el video y también pónganos un like ese like nos va a ayudar mucho los like ayudan muchísimo ayúdenos poniéndonos un like si acaso es por Facebook que usted nos está siguiendo que usted nos está viendo ¿cómo me puede ayudar? bien fácil bien fácil ayúdenos vuélvase nuestro seguidor póngase como seguidor nuestro también haga comentarios comparte el video y por supuesto le voy a pedir que nos haga un buen click ahí en lo que es like háganos un like háganos un buen like y con eso usted nos está ayudando bastante quiero decirle entonces que el propósito de la pareja es tener familia el propósito del matrimonio es proteger la familia pero muchas veces para proteger la familia necesitamos ser liberados de las malas experiencias de los traumas que nuestra alma sufrió cuando éramos niños gracias hermanos y que el señor les bendiga abundantemente fíjere escuchую ahora en elあ Gracias por ver el video.